A las 2 de la tarde, 14 minutos, continuamos con más información desde Antioquia. Luego de la implosión controlada del edificio Mónaco en Medellín, solo quedan las ruinas de un lugar que durante años representó la época de violencia y narcotráfico de Pablo Escobar. Carolina Zuluaga, ¿qué va a pasar en el lugar en el que fue demolido el Mónaco? Muy buenas tardes, Andrés. Pues primero les quiero mostrar que a esta hora avanza la recolección de escombros del edificio Mónaco luego de la implosión controlada que se realizó el pasado viernes. Este espacio espera convertirse en un parque para las víctimas del narcotráfico para que esa historia de Medellín sea contada desde una nueva perspectiva, desde la mirada de las víctimas y no del legado de Pablo Escobar, que se mantuvo vivo durante más de 30 años con el edificio Mónaco en Medellín. En 1986 fue construido el edificio Mónaco, una estructura de ocho pisos diseñada para resguardar los secretos de la mafia de Medellín, con muros reforzados en acero y concreto que fueron blanco de dos ataques con bombas, uno de ellos en manos del cartel de Cali en enero de 1989, donde 80 kilos de dinamita fueron detonados. Toda la puerta del... 34 años después, el Mónaco llegó a su fin. Ir quitando lo malo que tenemos y levantar cimientos de lo malo para renacer un poquito más. Allí reposan 56 mil toneladas de escombros que están siendo removidos para levantar un parque para las víctimas del narcotráfico entre los años 80 y 90. Esperamos sacar cerca de 30 mil metros cúbicos. Más tardar debemos entregar el lote dentro de la parte contractual para el 10 de marzo a Patio Limpio. Con la caída del Mónaco, los habitantes de Medellín esperan escribir una nueva historia para la ciudad. No queremos más saber de Pablo Escobar, no queremos saber nada más de esta historia. Porque se terminan esos narcotráficos que periódicamente los hacían acá, recordando la memoria de Pablo Escobar y olvidando los nombres y todos los héroes que cayeron en esa época. Por las características del edificio Mónaco, fue necesario utilizar 275 kilos de explosivos de Indugel para derribarlo, casi el doble de lo que se utilizó para la implosión del edificio Space, que tenía 25 pisos de altura. Este proyecto para las víctimas contará con una inversión de 8 mil millones de pesos y comenzará a realizarse a partir del mes de marzo. Información desde Medellín, Carolina Zuluaga, Noticias Caracol.